¡Aquí! 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 Nuestro reclamo es que hasta la fecha la Municipalidad de Lima no ha emitido la resolución para el inicio de nuestra negociación colectiva. Presentamos nuestro pliego reclamo el 5 de noviembre Pese a tener 10 días de plazo para responderla Ya casi pasaron 60 días y no hay resolución El alcalde de Lima se niega a dialogar con los trabajadores El sindicato Sitomú Lima presentó su pliego porque ganamos casi el sueldo mínimo El Poder Judicial ordenó nuestra reposición con todos nuestros derechos ganados Pero la Municipalidad de Lima nos paga 200 soles menos que cuando éramos ilegalmente tercerizados El sueldo ya no alcanza En la Municipalidad de Lima hay discriminación entre los trabajadores Mientras algunos ganan el sueldo mínimo Otros ganan de 4 mil a 5 mil soles Eso no es justo El día de hoy 3 de enero de 2022 Fuimos reprimidas brutalmente por las fuerzas policiales Sin respetar a mujeres ni trabajadores y trabajadoras que ya son mayores de edad Solo por ejercer nuestro derecho a la protesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!